Oye, los que la dominan, Memin y su grupo Caracol, ok, ya tu sabes Oye amigo, escucha el consejo que te voy a dar Esa nena te va a matar, no vale la pena pa' Escucha mi canción y solo déjate llevar Entre todos mis amigos, hay uno que está muy triste Se le está haciendo la vida, ay caramba Por esa maldita chica que ya lo dejó Está flaco, muy enfermo, tristemente abandonado Si no quieres terminar como él, no recuerdas a esa chica que te perderá No, no, no y no, a esa chica dile que no No, no, no y no, esa chica te perderá No, no, no y no, a esa chica dile que no No, no, no y no, esa chica te perderá No, no y no, no y no, no y no, esa chica te perderá No, no y no, no y no, no y no, esa chica te perderá No, 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 esa nena te va a perder No vale la pena esa mujer, con sus palabras te ven por ver Solo dile que no y pon duro tu corazón Entre todos mis amigos, hay uno que está muy triste Se le está haciendo la vida, ay caramba Por esa maldita chica que nunca lo dejó Está flaco, muy enfermo, tristemente abandonado Si no quieres terminar como él, no recuerdas a esa chica que te perderá No, no, no y no, a esa chica dile que no No, no, no y no, esa chica te perderá No, no, no y no, a esa chica dile que no No, no, no y no, a esa chica dile que no No, no, no y no, esa chica te perderá No, no, no y no, a esa chica dile que no No, no, no y no, esa chica te perderá No, no, no y no, a esa chica dile que no No, no, no y no, esa chica te perderá No, no, no y no, a esa chica dile que no No, no, no y no, esa chica te perderá ¡Gracias!